hola naturalitos como están espero que muy 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 súper mega bien y bueno haciéndoles nuevamente un nuevo videíto que el día de hoy me fui a a walmart a comprar unos tintes que ya me hacían falta ya me había terminado la colección que tenía entonces no me gusta quedarme sin ningún tinte y compré varias cositas les voy a hacer otro vídeo de lo que compré en walmart y de ahí de walmart me brinque a prichitos y nada más compré como creo que son seis cosas siete cosas son muy pocas cositas había muchas cosas ya saben que no sabes ni qué comprar pero compré cosas que me gustaron y compré cosas que realmente pues voy a utilizar y bueno pues vamos a empezar con este que es una señal para puerta es de la temática lindo y querido este y pues me encantó la verdad me 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 encantó vean qué bonito está los colores me encantaron y yo bueno yo en lo personal nunca había visto esta temática y en lo que es prichitos y cuando la vi me encantó pero lo primero que me llamó la atención cuando llegué a prichos fue fue esto ya saben es esto lo que son imanes para el refri esto los voy a poner en mi refrigerador este me encantaron y no dudé en traer melos son imanes de la misma temática de lindo y querido y también de la misma temática me traje este separador que éste mes no lo iba a comprar pero me sirve para la agenda pues súper padre vean qué bonito que qué bonito está otra de las cosas que compré ahí en prichitos fue este gel antibacterial estos me sirven mucho para llevármelos en la bolsa siempre pues que me voy a trabajar o que salgo a algún lado siempre siempre me gusta estar manejando todo lo que es con el gel antibacterial entonces este también lo compramos ahí y ya por bueno no no es lo último esta me encantó y más que es en rosa esta esta la voy a poner en mi lavabo porque a veces me quito anillos me quito cadenas y bien qué bonita está es una sombrillita ahí está ya eran las bueno cuando yo fui eran dos las que quedaban este una ya está bastilladita y esta pues también pero la otra estaba más maltratadita y pues me traje esta y ya por último esta cubeta para lo lo que es la temática ahora que de fin de mes de octubre ya estamos vamos estamos ya a días de entrar a octubre y me gustó porque siempre siempre he tenido como que la curiosidad como que las ganas de comprarme una cubeta en rosa y pues ahí está natural y todos realmente fueron muy pocas cosas pero siempre siempre me gusta compartirles y realmente este me encantaron todo me encantó la verdad y más que fue casi todo en rosa menos el gel fueron seis cosas seis cositas y bueno pues por hoy ha sido todo por favor cuídense me mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando